¡Sí, sí! Parrandero de parranda, ay, grata que parranda traigo, no dirás que no. Parrandero de parranda, larga, 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 parranda que de cargo. Parrandero de parranda, larga, 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 larga. Tres botellas para brindar, amigos, y pa' mí el desprecio que tu amor me da. Las botellas para brindar con ellas por la negra pena de mi soledad Un parrandero de parranda, ingratante parranda, traigo los castros Un parrandero de parranda, larga, 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 parranda de cargol Maradero de parranda, larga, 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 parranda de cargol Mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato Yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda Ingratante parranda Traigo los días que no Parrandero de parranda Larga la regala Parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero